Música Estamos en este momento viendo la última etapa que tenemos construida que está aquí en la vara, a nuestra espalda está Lerce y se va a terminar este último tramo hasta el mall que está en construcción con lo cual se termina una obra de 9 kilómetros que se ha hecho a través de varios años y que va a permitir que la familia de Lerce 50.000, 60.000 personas que viven ahí tengan una autopista una avenida importante, interesante para poder llegar hacia Puerto Montt y evitar los tacos que a diario se pueden ver Aquí estamos haciendo una avenida de buenas discusiones para que el tráfico sea fluido y así conectar dos localidades tan importantes como Lerce y Puerto Montt en forma despedida, en forma rápida y así darle mejor calidad de vida a las personas La espalda está en la zona de la música y así conectar dos localidades tan importantes como Lerce y Puerto Montt